Bueno pues amigos, de nuevo aquí con otro de mis videos. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar o les vengo a indicar que podemos hacer cuando nos llegue un Motorola G6 Play o me parece que también el mismo problema tiene el Motorola S5. Cuando nos llegue el reinicio, si es que a ustedes les lleva un dispositivo pues que está en la chanza al momento que ustedes conecten el cargador se reinicia, se reinicia, no carga pues tenemos que hacer este pequeñito trabajo y la batería que ya les voy a indicar más adelante y vamos a ver que con esto le vamos a dar solución. Pero no todo puede ser un problema de la batería, puede ser problema de soda o también puede ser problema de la placa principal. Tendríamos que revisar primero, hacer un chequeo para ver si es que es problema de la batería. Bueno, ahorita nos vamos con lo que es el microscopio y les voy a indicar. Bueno, una vez estando aquí en el microscopio pues vamos a ver que aquí yo tengo la batería y aquí tenemos el conector de la batería, más a casi todo de donde está el conector de la batería como pues aquí tenemos una resistencia. En esta resistencia pues yo les he soldado lo que es un cablecito en la parte de encima sin quitar la resistencia, simplemente hacemos un Jumper, hacemos un puente como ustedes le quieran llamar y con eso pues le hemos dado la solución a que el dispositivo ya no se reinicie al momento de conectar el cargador, no se esté reiniciando, reiniciando. Entonces con esto le hemos dado solución. No decidí que desde el principio que es lo que hice, porque tenía que probar que si era el problema de esta batería, entonces ahora con esto pues ya le hemos dado solución y ahora pues ya está cargando normalmente, ya lo comprobé, aquí ya está cargando normalmente lo que es este Motorola G6 Play. Y esto es lo que les quería venir a indicar, a enseñar, que es lo que tenemos que hacer cuando nos llegue un Motorola con este problema. Bueno, en esta ocasión es para el Motorola G6 Play y como les mencioné, puede ser un problema en el Motorola G5 también. Y bueno pues amigos, esto es así todo y hasta el próximo video.